Entonces ya, rendición de cuenta. Alcalde, en breves instantes usted estará dando la rendición de cuenta, lamentablemente, verdad, una sala capitular que en los actuales momentos se encuentra en la palestra pública debido a un escándalo sobre el regidor Miguel Ángel Díaz Alejos, Miguelín, donde se habla de soborno para aprobar una construcción de una bomba de gasolina aquí en San Francisco. ¿Y esta fecha recae sobre ese escándalo? Bueno, nosotros estaremos dando nuestra rendición de cuenta que marca desde el 1 de julio del 18 al 30 de junio de este año 19. En la población va a ver todo lo que nosotros como ejecución presupuestaria hemos estado haciendo y es lo que nos dicta la Constitución hacer un trabajo solemne desde ese importante escenario. Por lo que lo demás serán cosas que estarán siendo discutidas en otros escenarios. La población necesita, verdad, una explicación, alcalde, porque una vez más otro regidor de esa sala capitular ha envuelto en un escándalo. Y una vez más sobre chantaje, soborno. Lo importante de todo esto es lo que pueda estar ocurriendo en lo que ya la Fiscalía ha puesto en el camino. Y nosotros vamos a esperar que todo se esclarezca y que las instituciones del Estado se sigan saneando. Y que nosotros seamos servidores, pulcros, honestos, como lo quiere la patria, como lo soñaron los restauradores, los independentistas. Por lo que vamos a darle el escenario a las autoridades competentes para no dañar la presunción y los debidos procesos. Muchísimas gracias al alcalde, Álex Díaz, desde el Parque Olegario Tenares, ya en breves minutos estaremos con...